¡Suscríbete al canal! ¿Cómo han podido pasar ocho meses tan rápido? Tengo muchas ganas de preguntarles que he desaparecido. Sí, yo también. Yo creo que están contentos, ¿no? Yo creo que sí, pero bueno, que nos lo digan ellos. Vamos a ver qué nos cuenta. El tener confianza en mí, el conocerme y el saber cómo actuar incluso en cualquier situación. A mí me ha gustado mucho, me ha parecido algo especial y sobre todo diferente. Que me ha ayudado muchísimo a darme cuenta de las creencias negativas que me limitaban y cómo afectaba eso a mi día a día. Y a día de hoy, por ejemplo, pues soy una persona más abierta que si tiene que decir su opinión no se siente tímida por el que dirán de los demás. Entonces, a mí me ha ayudado a sentirme más segura de mí misma. Me ha gustado mucho porque son puntos muy importantes que mucha persona no ve. Bueno, yo tenía mucho miedo escénico, entonces como que al explicar un tema o salir al escenario sentía una presión aquí en el pecho y ahora es como... pues que puedo hablar con claridad y con soltencia. Creo que sí. No me lo esperaba para nada así. Ha sido una cosa completamente nueva. Por ejemplo, a mí lo que me pasa es que cuando me agobiaba perdía la motivación. Entonces, era venir aquí a estos talleres y era como tener otra vez la motivación. Y entonces, a lo mejor sí, decías, pues el martes por la tarde no estudio. Que de todas formas salimos a las 8, ¿sabes? Que de 8 a 10 puedes estudiar perfectamente. Yo creo que la academia me ha ayudado a querer conocerme porque no es fácil dar ese paso de querer conocerse. Y yo creo que también ha hecho que empiece a ello. Y como estamos en constante cambio, porque siempre nos pasan situaciones en nuestra vida y vamos cambiando, pues como que en todo momento tenemos que conocernos porque ahí nacen nuevas versiones de las otras. ¿Y qué has descubierto de ti? Pues ahora he notado, por ejemplo, en casa que soy más consciente en cosas que hago mal. Y antes, o sea, o no me daba cuenta de que las hacía mal, o si las hacía mal no podía perdón. Entonces ahora, si las hago mal, pido perdón, me siento mejor pidiendo perdón. Y no sé, es como que siento que he evolucionado y he crecido. Yo un miedo que he experimentado es el que pensarán de mí si voy a una academia a desarrollarme personalmente. Pensarán que yo qué sé, igual estoy loca o cualquier cosa de estas. Y al contrario, creo que es necesaria y que todos deberíamos tener derecho a obtener este programa y a servirlo y a aprender de nosotros mismos, porque al final creo que es lo más importante. Yo cuando lo vi en el cartelito, me sorprendió. No sabía qué íbamos a hacer, ni lo pensé. Solo sabía que iba a ser especial y así ha sido. Al conocerte, ¿de qué te has dado cuenta? Y también he aprendido a querer mucho más a mi familia. La quería bastante, ahora la quiero más. Y pues eso. Y sé, bueno, me llevo a muchas casas lindas, de verdad, personas lindas, mi tutora linda, muchas casas lindas. La figura del coach es fundamental. Sí, total. Y además, yo creo que es como una figura que, siendo gratuito, porque es como una figura de acompañamiento, rollo psicólogo, que a lo mejor si no te lo puedes permitir, pues es una forma de indagar en esos temas. Bueno, de hecho, rollo psicólogo, son psicólogos y coach, todos. Sí, sí, sí. O sea, que es que... Otra cosa que sí que he descubierto es que a mucha gente que tal vez te quiere, a lo mejor las cosas que ellos quieren para ti no son las que tú quieres. Entonces también he aprendido a diferenciar lo que ellos quieren, aunque sea bueno para ti, según ellos, de lo que tú quieres. Y la cosa es que después acababa la academia y tenía una motivación que yo no sabía de dónde me había salido, porque claro, una cosa es cómo entras, pero salías muchísimo más. Y con mi coach, vamos, genial. Además, somos el mismo tipo de Enneagrama, somos el 7. Hemos coincidido hasta en eso. Y la verdad es que muy bien, yo estoy muy contenta con ella. Aquí vienes porque quieres conocerte a ti mismo, porque quieres saber quién eres. Tengas o no tengas problemas. Es que me voy con ganas y con esa idea de que lo hemos hecho bien al apuntarnos al inicio. Me llevo muchas cosas buenas. Me llevo a conocerme más a fondo, por lo menos que yo soy una persona muy sensible y aquí he visto que lo ser sensible no es nada malo. Me he aprendido a lo que es quererme como tal, porque a veces nos queremos, pero a veces nos olvidamos. Y he descubierto muchas frases, por lo menos frases que dicen no podemos cambiar nuestro entorno, pero sí lo que sentimos. Y esa frase se me quedó tan marcada que es literalmente no podemos cambiar nada, sino lo que nos pasa y ver que saca todo lo bueno de allí. También he descubierto que soy capaz de hacer lo que me proponga y que haga lo que haga va a estar bien. Si yo quiero hacerlo, va a estar bien. Que soy capaz de hacer lo que me proponga y que haga lo que haga va a estar bien. Si yo quiero hacerlo, va a estar bien. Que soy capaz de hacer lo que me proponga y que haga lo que haga va a estar bien. Si yo quiero hacerlo, va a estar bien. Y que hay que seguir tus sueños Y que nunca hay que limitar los sueños Porque soñar es gratis y hay que soñar a lo grande Porque si te limitas está en eso Me parece el top Es una forma de independencia Bueno, no los psicólogos son psicólogos y gois Todos tienen que ser Todos tienen que ser titulación Son profesionales que le están preparados Si les hablan sin psicólogos y gois Pero se han convertido en la historia ¡Ale!